Exigen investigar compra de congresistas para aprobar reformas. Crece el escándalo por su cuesta entrega de miles de millones de pesos a congresistas. El representante de la Cámara, Hernán Gavid, exigió una investigación transparente que determine qué funcionarios ordenaron comprar congresistas para que avanzaran las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el legislativo. Crece la controversia por la presunta compra de congresistas para aprobar reformas gubernamentales. El presidente de la República no podrá salir a decir que una transacción multimillonaria para que avanzara sus reformas no las conocía, expresó el representante. Exigió claridad total de parte de los presidentes de la Cámara de Representantes Andrés Calle y del Senado, Iván Nami. Dijo que no se puede culpar a los funcionarios de mando medio por la decisión de un superior, y aseveró que está detrás el Gobierno Nacional, comprando el Congreso de la República para avanzar en unas reformas no solamente inconvenientes, sino ilegítimas. En las últimas horas se conocieron declaraciones del ex director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, S.N.I. definida, en las cuales afirma haber entregado 4 mil millones de pesos del contrato de los carretajes que iban a surtir de agua a la Guajira, 3 mil millones para Nami y mil millones para Calle. La finalidad sería que lograran avanzar las reformas. Previamente había trascendido que es una eventual matriz de colaboración con la Fiscalía, la cual, aún no se ha acordado, Pinilla acusaría de corrupción al ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien tuvo un breve paso por la UNGRE. El jefe de la cartera política se defendió y cualificó a Pinilla de la Terinto.